pues un día más de pesca palomía hoy vinimos hasta una playa conocida como la lobera vamos a ver qué sale pues en esta playa el reporte de que ha estado saliendo dorado y pues en esta zona de piedra también salen bastante pescado como cabrillitas y pargo vamos a estar tirando un rato a ver cómo nos va hoy no sé si se ve en la cámara pero es una buena comedera se enganchó algo aquí vean nomás cómo está corriendo el carrete no sé qué es pero pero está peleando muy bien vamos a trabajar tranquilos para que no se suelten sí, creo que se soltó se soltó palomía vivo fue algo muy fuerte que logró destrozó el triple que traía el señuelo lo reventó al parecer le venció el aro de hecho aquí también si se fijan se dobló el destorcedor fue algo muy bueno aquí logramos vender a algo otra vez no sé qué es pero aquí lo traigo en la orilla una mini sierrita ya buena miren para este bicho no vaya a morder vamos a seguirle terqueando parece que andan varias ahí si se fijan bien agarrada de hecho del del triple pero se enganchó originalmente del asistente se tragó todo el asistente no me deja tener cuidado porque ahí está este este yig me lo me lo regaló mi mi compa Mendoza pues ahí está jalando compa Mendoza para que vean palomilla como dejan las las sierras, las líneas las dejan bien mordidas por eso cada que se se sacan se tienen que revisar los los líder porque pues los dejan bastante golpeados así que pues a cambiarlo porque ya no se le puede tener la misma confianza acaban de engancharse a algo así no está muy grande no pelea muy muy fuerte pero se soltó que sería no quieren no quieren aperquearle pues hoy solo salió esto palomilla pues el no funcionó muy bien el triple parece que los triples esos que traen esos señuelos chicos pues son muy son muy chicos el anzuelo entonces es bueno cambiárselo sobre todo cuando son de los chinos y pues esto fue lo que lo que salió y pues algo ahí que que no logramos no supimos que fue así que pues vamos a seguirle terqueando vean nomás que chulada aquí siempre siempre son muy buenas estas zonas pero hay que tener cuidado hay que tenerle respeto al mar pues parece que es todo por hoy saludos palomilla a terquearle otros días segundo día de pesca palomilla aquí venimos por la revancha acaba de jalar algo muy bueno pues no tampoco está tan tan fuerte pero pero está dando pelea vean el carrete si no sale bien la grabación es porque todavía está un poco oscuro este hoy está poniendo resistencia pero el día de hoy si le cambiamos los triples así que esperamos que que resiste el triple y la argolla esto es algo algo diferente no tampoco es algo tan grande como lo que jaló ayer al parecer pero si está poniendo resistencia vean nomás una sierra de buen tamaño bastante buen tamaño vean que chulada un buen animalito así que a tirarle palomilla terco baja fishing terqueándole hay que tener cuidado con la sierra al momento de quitarle el anzuelo porque tiran buenas mordidas a veces lo más básico es lo que lo que viene funcionando a terquearle es una comedera grande la que anda ahí aquí andan brincando enfrente ahora sí que va a ser cuestión de de terquearle aquí tienen que salir otra ansoleada palomilla les dije que era cuestión de terquearle también no no parece ser algo muy grande pero no sé que va a ser otra sierrita ahí viene peleando y cabeceando de hecho no sé si se alcanza a ver ahí pero están brincando aquí andan con toda la sierrita ay se soltó otra vez la comedera salen no sé si se alcanza a ver ahí al fondo en el video entre que quiero grabar allá y acá a ver vamos a lograr primero esto hay que asegurar lo que tenemos en la línea andar de aborazado ahí viene ahí viene aquí está ya en el es otra buena sierra de buen tamaño ah no cual sierra es un un barrilete un barrilete es lo que anda comiendo ahí es las las manchas estas vamos a guardar para la carnada un buen barrilete parece que eso es lo que anda entonces en esas manchas vamos a seguirle terqueando porque pues también se ve sigue viendo que anda brincando la sierra entonces ahí tiene que tiene que aparecer saludos palomilla vamos a terquearle pues esto fue lo que terminó saliendo una sierra de muy buen tamaño si ven aquí si ven aquí mi mano son como a ver tres pues casi cuatro cuartas le calculo yo algunos dos kilos pasaditos no sé pues un barriletillo ahí para para la carnada porque también nos gusta pegarle a la carnadeada este ya ahorita ya se calmó un poco el movimiento vamos a ver si si en los próximos días volvemos a terquearle nos despedimos con esta postal de de la hermosura de las playas del pacífico vean nomás que chulada a seguirle terqueando todos los días saludos palomillas saludos palomillas